Bueno, peruano, el excremento que se encontraba en las islas de Chincha principalmente fue nuestra fuente de riqueza más importante del siglo XIX, después también del salitre, otro fertilizante, nitrato. Ambos servían para los campos de cultivo y los países del mundo estaban en guerra, llevaban ejércitos a pelear que tenían que comer. Por ello, los campos de cultivo tenían que dar alimento y para ellos se requería el abono. En este caso, el guano y más adelante el salitre. Perú tenía de los dos. Guano en las islas de Chincha, salitre en Tarapacá. El primero, el guano, estaba en manos del Estado. El Estado era su administrador, como toda riqueza natural. Y el Estado entregaba concesiones a empresas. Primero se les entregó a los ingleses, luego a un grupo de empresarios peruanos conocidos como consignatarios y también llamados hijos del país, porque se peleaba para que ellos, los peruanos, sean quienes administraran los recursos naturales en vez de los extranjeros. Luego, en 1969, se les entregó el monopolio a los franceses, a la familia Dreyfus, nuevamente después a los ingleses. Esto nos llevó, en vez de ser un país rico, a un país pobre y endeudado. Y nos hizo perder la famosa Guerra del Pacífico en 1879. Todo sobre el guano y el salitre, pero principalmente sobre el primero, te lo contaré el día de hoy, en mi clase absolutamente gratuita. No tienes que pagar ni un mango. Yo te dejo los datos por aquí, para que puedas inmediatamente ponerte en contacto. No te pierdas esta clase, que va a ser estupenda, y te abrirá los ojos de cómo es que el Estado administra los recursos del Perú históricamente.